Bueno señores, bienvenidos a Immortal Fenyx Ring. Primeras impresiones señores. Leo, acércate. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que alguien me...! No eres culpable. Solo una víctima, como todo mortal. Forjados en carne por necios. Reflejos mellados de un espejo roto. Mira a tus dioses. Mató a seis niños inocentes para aplacarles su ira. Discuten, se envidian, mienten, luchan y matan. Son crueles, vencativos, egoístas y, como el talón de Aquiles, sus flaquezas serán su perdición. Yo carezco de ellas. El resto cayó, salvo el que se interpone entre el nuevo amanecer del Olimpo y yo. El más pútrido, arrogante, prejuicioso y altivo hijo de Kronos. Mi captor y enterrador, que no es otro que... Por cierto, empieza bien, ¿vale? Me ha llorado, Prometeo. Primo predilecto. Me anclaste a esta roca y cebaste a un águila con mi hígado. Por amor. Ah, ya. ¿Quieres mi ayuda? Tifón está libre. Ya luchaste junto a sus socios, los titanes. ¿No harías que desista? No es tan sencillo. Ha logrado incluso bloquear mi clarividencia. No alcanzo a verlo. Vamos. Dispara. No puedo. Me quitó el rayo. Me quitó todo. También a los demás dioses. Acude a los mortales. Tampoco. Convirtió en piedra a esos parásitos mezquinos y alelados. Un parásito mezquino va a salvar tus regias nalgas. Las mantengo a salvo con sentadillas cada mañana. Los mortales fueron, son y serán un error. ¿Quieres que apostemos? Si gano yo, el pecado de robar el fuego para ellos se tornará en bendición. ¿Encuentras injusto el castigo? Es un poco... extremo. Hay trato. Si ganas, pondré fin a tu pena y serás libre. Pero... si gano yo, me ayudarás a detener a Tifón, cueste lo que cueste. Muy bien. Que la historia de Fénix sea mi redención. Oh no, otra de tus historias. ¿Cuánto crees que vas a...? Vale. De momento empieza bien. Ya sabéis, en la cinemática voy a callarme para que la escuchéis perfectamente, etc. ¿Vale? Entonces, pues eso. Y bueno, primeras impresiones. Lo vais a ver a 4K el vídeo, etc. Así que si podéis disfrutar de un monitor 4K, mucho mejor. Ya que lo vais a... Bueno, voy a subir a esa calidad, ¿vale? Para que lo veáis a tope. Y si veo que os gusta, a lo mejor hago algún que otro vídeo o incluso serie. Ya veré, ¿vale? Depende del apoyo, ya que después las series van decayendo. Entonces, eso. Por cierto, lo he puesto a máxima calidad. ¿Vale? Mientras que está la pantalla de carga aquí, pues eso. Informaros de que está en máxima calidad el juego. Creo que está con... Pues eso. Sobre los escasos supervivientes. Entre ellos, un alma intrépida y de rango humilde que soñaba con batallas sin haber conocido una refleja. Espera, no me digas que... Vale, aquí tenemos nuestro personaje. O sea, nos podemos poner... Vale, le damos barbitas. Qué guachi. Vale, me voy a poner... Barba normal... A ver... Este también... Este está bien, vale. Me voy a ponerlo rubio. Vale, barba rubia. Vale, barba rubia. Esto que es fuerza. Eh... Ahora mismo en mujer voy a ponerlo hombre porque... Prefiero que sea masculino, en mi caso. Eh... Colos de pie... Esta mismo. Luego voy a poner la barba porque se me ha quitado. Ahí. Vale. A ver las caras que hay. Ese es lo rápido, ¿vale? Para que no se... Vale, esta misma. El color... El color del ojo azul, eh. Un pelo... Uh... Me voy a ponerle con este pelo estilo Ragnar. Está muy guapo. Aunque este también está bastante chulo este pelo, eh. Nada, pero me gusta más este, eh. Intento hacerlo... Estilo Ragnar. Este también está... Buah, ese estilo Kratos, eh. Mola mucho, eh. Le voy a dejarlo así. Vale, así veis más o menos un poquito la personalización. Creo que le ha dejado esa ceja... Aunque esta también está bastante bien. A ver... La ceja rubia, por cierto. Y... Ya está, ¿vale? La personalización. Boss. A ver... Vale, ahí está. Eh... Sin haber conocido una refriega. El narrador de gestas. Nunca el protagonista. Fénix. ¿Qué nombre? Fénix. Es el sonido que haría un pájaro bobo al entrar en combustión. Una idea peregrina, por otro lado. Aunque... A lo mejor me la apunto para luego. No. Varado en una orilla ignota, Fénix despertó. ¡Lohagos! ¡Capitán! ¿Me oye alguien? Solo saldré de esta playa escalando el acantilado. Vale. Contenido este. Lo desbloqueado. Ok. Me han dado ahí cosita. Eh... Las Z no sepa que son ni eso. Así que... Ah, vale. Eso es curación. Ok. Vamos para arriba. Y eso que es resistencia. O sea, que tiene resistencia este juego. Vale. Vale. Me mola la musiquita y todo, eh. Vale. Por ahí supongo que habrá que subir por aquí arriba, ¿no? Vale. A ver. Estilo de cámara. Libre. Ah, vale. Caída de cámara. Eh... Libre. Vale. Vale. Ah, la resistencia es para la escalada. Ok. Vale. Vale. Pues escalamos. Oye, gráficamente... A ver. Vosotros lo veáis un chipitín peor, ¿vale? Porque ya sabéis que YouTube así le baja calidad, pero se ve muy bien. Félix pudo ver al capitán y a otros soldados a lo lejos. Sería cosa de la luz, pero le pareció que hacían señas para que fuese en su dirección. ¡Félix! Otra vez. No eres tu hermano Ligiron, pero haré de ti alguien de provecho. Sujétame el escudo y que no se te caiga esta vez. No te había visto. No les hagas caso. Tienen envidia. Y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo. ¡Logakos! 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 ¿Puedes oírme? Estás cerrado. ¡Qué magia es esta! ¡Ligiron! ¿Dónde estás, hermano? Solo y desarmado, Fénix era vulnerable. Debo calmarme y recordar mi entrenamiento. Vale. Está ahora mismo un poquito nervioso. Eh... Brújula. Ah, vale. Ok. La espada de mi hermano. ¡No! Vale. Supongo que este será el primer arma que tengamos ya, ¿vale? Porque ahora mismo estamos sin arma, así que, pues bueno. Vamos a pillarla. Triángulo. ¡Ligiron! ¡Ligiron! Hermano. Siempre has sido mi héroe. Mi estrella del norte. Yo te traeré de vuelta. Lo juro. Fénix no había sostenido antes la espada consagrada. Una recompensa de Aquiles al valor incompatible. La notó equilibrada en sus manos, como forjada a medida. Con que la espada de Aquiles, su hermano sería un excelente guerrero. ¿Qué te pasa en la voz? A mí nunca me dio su espada. A mí lo dejo. Ojo. Fénix levantó la mirada. Pero no estaba solo. ¡Por los dioses! ¡Atrás! Vale. La espada de Aquiles. Estaba lista para su primer combate. Buah. A tomar por culo. Va a recordar su entrenamiento lentamente. Vale. Aquí vienen más. Para esquivar. Vale, vale. Cuadra para esquivar. Ok. Vale. ¿Y para fijar? Ah, vale. Para fijar R3. Vale. Oye, me mola el combate, eh. No está nada mal. Desde allí arriba podré ver todo el terreno. Vale. Vamos a subir allá arriba, ¿no? Oye, y la espada de Aquiles, eh. Poquito se habla, eh. Que no es una espada cualquiera, eh. Que es la del fucking Aquiles. Vamos a ir por aquí atrás, eh. Un poquito más seguro. Eh, no sé cómo se le da correr ni nada. De momento no hay tutorial de eso. No sé, en plan, si habrá un botón específico o algo, pero bueno. La estatua de Hermes más grande que he visto en mi vida. ¿Quién la construiría? Tatua de Hermes. Peado de peligros y solo. El joven héroe estaba resuelto a salvar a su hermano y al resto de soldados. Vale. Me aburro. Suéltate esta parte. No. Es importante para ponernos en situación. Sube. Oye, se ve muy bien, eh. Sí que es verdad que evidentemente el juego es un juego así de dibujitos, ¿vale? Eh, estilo más animado, ya sabéis, ¿no? Estilo, eh, gráfico Fortnite, ¿no? Llegaré. Llegaré. ¿Qué decir de los otros soldados? Usta. Madre mía. No tienen paladar para una buena historia. Vale. Eh, no sé si hay que subir a donde estaba el torche. Creo que no. Que a la cabeza, vale. Aquí. Ok. Explorar. El destino de Fénix era ya evidente. Por ahora solo me has mostrado a un mortal que libra su primer combate, mientras Tifón no deja de ganar terreno. No juegues conmigo, Prometeo. Ese mortal será nuestra salvación. Si fracasa y Tifón nos derrota, Zeus, rey de dioses, el caos imperará en el mundo. Un templo de Apolo. Si hubiese un oráculo o un vidente podría romper esta maldición. ¿Un grifo? Pero si no existen. ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Eh! ¡Yo te salvo! ¡Qué guapo! Bueno, se ha ido un poquito a lado. ¡Ya voy! Bueno, eso de que ya voy... Se ha ido un poquito... Vale. R3. ¿Esto qué es? Vale. Eh... Revelación, eh. Ah, vale, vale. Me lo marca, ¿no? Vale. La mejor es que esto es el mapa. ¡Ostras! ¡Ostras! Se han flipado. Y esto... Bueno, claro. Aquí habrá más partes con el tema de los dioses. Madre. Sí, más del rey, ¿sabes? Esto tiene que ser algo de... ¿Sabes? Hay ya bastante contundente, eh. La verdad. Con Zeus y todo la pesca. ¿Esto qué es? Inventario. Vale. Ah, mira. Aquí está la espada. Vale. Ok. Y este es el inventario. Aquí tenemos el personaje. Oye, no está nada más. Y habilidades, evidentemente. Que aquí supongo... ¿Veis? Tenemos habilidades. Esto no sé lo que es. A ver. Me pone algo, tío. En plan... ¡Ah! ¡Ah! Vale. O sea, te va aquí. Habilidades. Clicas. Y adentro... Tienes más. Vale. ¿Y esto qué es lo que hace? Vale. Como que da una hostia bastante guay. Y esto... ¿Qué es? Creo que voy a usar esta para el grifo, eh. La verdad. Vamos... ¿Cómo se selecciona? No tengo ni idea. A ver. Vale. Eso es como un cíclope, creo, ¿no? Vale. Pues no sé. A lo mejor tengo que darle a esta, eh. A ver. No. Pues no me deja, eh. La verdad que no me deja. Vale. Pues nada, gente. La dejamos ahí, ¿vale? El tema de habilidades. Y vamos a la misión. Vale. ¿Qué pasa si me tiro desde aquí? ¿Me muero? ¿Qué hay ahí, tío? ¿Me muero si me tiro desde aquí? Mmm... Estoy por probarlo, eh. La verdad. ¿Qué es esto? Vale. Huele a miel al primer día de primavera y al recuerdo de mi primer beso, todos juntos. Ok. Fénix, sentía la espada de Ligiron en todo momento. Me he pegado una hostia. Era un recordatorio constante de su misión. Que no sé cómo no he muerto. Así que le diste tu espada. Ah... Aquiles. Tengo curiosidad. ¿Por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Ah, pues... Como ofrenda. Un pequeño detalle de alguien... No sé. De alguien que una vez te miró a los ojos y te dijo que eras especial. Nada más. Vale. Yo dejé una rosa sobre su peto. Se me ha metido algo en el ojo. Sigue. Fénix le va a dar a la ambrosía. Vale. ¡Prometeo! ¿Te preocupa perder la apuesta, Zeus? Sí, anda. Además, no puede tomarla. Todavía. Por cierto, en los diálogos me callo, ya sabéis, ¿vale? Para el que la escucháis. ¿Quién nos ha hecho esto? Prometeo deja el festival de conmiseración entre mortales y pasa a la acción. Vale. Vale. Eso ya me gusta más. Ok, enemigo. Eh, modo cámara, ¿no? Ahí. A ver, ¿qué pasa si le doy? ¡Hostias! ¡Mira qué guapo! Bueno, ahora vamos por lado. A ver, me puedo sumergir. ¡Hala! Que me puedo sumergir. Sí, mira qué guapo. ¡Ostras! Está bastante chulo, eh. La verdad. Me está gustando. Eh, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, vale. Supongo... No sé si esto será para habilidades, eh. A lo mejor es para habilidades, eh. Y estoy aquí yo un poquito en plan merluso. A ver. A ver. Inventario. Habilidades. ¿Puede ser para habilidades o algo así de este estilo? No, creo que no. Van con monedas, creo, eh. Pero bueno. Vale, tenemos que ir a misión esta de aquí, gente. Como os digo, son las primeras impresiones, así que tampoco vamos a hacer aquí un vídeo muy largo. Pero sí que es verdad que va a ser un poquito más largo de lo normal, ¿vale? Para que veáis un poquito el juego, de qué va, etcétera. Que va del tema de los dioses, ya sabéis, ¿no? Dioses griegos. ¿Hola? ¿Puedes oírme? Voy a entrar. ¡Encontré tu hacha! Fénix se acercó al hacha, sintiendo su llamada. Parece el hacha de Atalanta. Pero tiene que ser una réplica. Aunque, bueno... Pero antes de que Fénix llegara hasta el hacha, una terrible fuerza la arrastró hacia el pozo. ¿Quién llama a mi puerta? ¿Nadie? ¿Me querías engañar con ese viejo truco? Entrad en mis aposentos, dijo el cíclope al marinero. Vale, pues hay que entrar a su aposento, o sea, vamos a meternos de hostia. Se acabó lo que se daba, Fénix. A nivel narrativo has estado pasable. Si te soy sincero, algunos momentos serán un rollo. Pero me has enganchado con ese final. Ahora vamos a ajustar cuentas. Es hora de que me ayudes a luchar contra Tifón. ¡Me mola! Me mola mucho los argumentos, tío, del juego, eh. Son los tratados un poquito así más divertidos, más cómicos, ¿no? Para explicarte un poquito el tema de los dioses y todo. Que siempre se suele ser un poquito más pesado, ¿no? Y aquí te lo... Bueno, a ver, es verdad que es un videojuego y todo, pero... Te voy a intentar ser un poquito más ameno. ¿En qué extraño lugar se encontraba? Vale, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el Tártaro. En el Tártaro, vale. Al Tártaro. El abismo infame donde encerré a Tifón. Al escapar debió de abrir brechas en las cámaras del inframundo. Tú lo sabes, yo lo sé. Dilo ya. Fénix estaba en el... Claro. Te odio. ¿Pero no tienes curiosidad? No. Continúa. Activamos. Vale. De momento easy. Se va a complicar la cosa, eh, Medami, eh. ¿Qué ha activado? Ah, vale, por aquí. Te muestra que estás a mi altura. O caerás como hizo el resto. ¿Quién eres? ¿Hola? Oye, se ve muy bien, eh. Vale. Eh... Llegaré. No. Efe. Efe. Vale. Efeísima. Vale. Digo... A lo mejor llego. Sí, claro. Eh... No. Me da a mí que no. Vale. Pero se ha quedado activado. Eso está bien. Vale. Eh... Por lo menos rápido, eh. No tiene una pantalla de carga muy larga. También recuerdo que estoy igual en PlayStation 5. Entonces eso. No sé cómo irá el juego en PlayStation 4, eh. Bueno. Ven para acá. Eh... Que me suba ahí. Uy, ahí abajo más... Ah, vale. Que subiese de ahí arriba. De ahí abajo, me refiero. Claro. Supongo que habrá... Ah, míralo. Una palanca y un cofre. Interesante. Vale. Vale. Asaltamos. Eh... Vamos a pillar primero el cofre, por si acaso. Porque... Como que me atrae un poquito, eh. Que hay aquí. Abrir. ¿Qué es lo que tiene? Ajá. Me ha dado pociones de salud, etc. Vale. ¿Esto qué es? Vale. ¿Qué ha activado? Esto. Ah, vale. ¿Y ahora qué ha activado este? Quito este. Y se activa el de arriba. Ajá. Vale. Y este me lleva a este de aquí. Paso por... Este de aquí. Y... Y aquí... Hola a la primera, chavales. Madre mía. Vale. ¿Esto qué es? Ah, esto va a volar. Y comprobó que les faltaban algunas piezas. Como si alguien se las hubiera arrancado. Parecen hechas por mortales. ¿Cómo funcionarán? Si es que funcionan. Ha obtenido alas rotas. ¿Vale? ¡Ojo! Bueno. Ya está. Ya se ha munteado. Ok. Ahí va. ¡Hala! Vale, ahora sí que mola, tío. Ahora... Claro, ahora puedo saltar más. Vale, aquí está el hacha. Vamos a cogerla. La hacha de Atalanta. La más letal cazadora. La más veloz entre los héroes. Derrotada a manos de Tifón. ¿No la has convertido en león? Has convertido a muchos en muchas cosas. Bueno. Mejor de peguer. Oh, shit. Ok. Muy buenas. Ah, vale. Está que fuertes con el hacha. Vale. Y puede cambiar la espada, ¿no? Claro, sí. Vale. Qué guapo. Ah, toma por culo. ¡Ostras! Eso mola. Eso mola mucho. Vale. Pillamos esto, que es un checkpoint, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Un rayo de mi relámpago. Ah, vale. Que esas que vengan para acá. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Despacito. Vente, vente, vente. Vente más para acá. Ahí estamos. Ahora sí. Hostia, qué guay. Puedo darle con la espada y con el hacha. Que el hacha es como el ataque pesado. El ataque más tocho llega. Vale. Justo, joder. Madre mía. Te lo ponen justísimo, ¿eh? En plan... Con lo de la ala. Vale, que hay aquí. Una réplica del rayo de Zeus. Increíble. Una ráfaga de energía atravesó a Fénix. Era más de lo que podía soportar. ¿Qué? Me está ocurriendo. Adiós, mortal. Y entonces, de repente, se detuvo. Ojo. Las alas inhabilitaron el poder de los rayos. Estaban diseñadas para resistir tormentas. No debería ser posible. Pues no fue. Pero es sólo el principio. Vale, de repente hemos conseguido el poder de Zeus. Por la cara. Me mola. Me está molando mucho este juego. Gente, ya os digo. Si tiene mucho apoyo, a lo mejor hago serie, ¿eh? Ya veré. Si veo también, si no es muy extenso, ¿vale? Haberse sumergido en el abismo del tártaro y vivir para contarlo. Fénix emergió triunfante. Por ahora. ¿A dónde habrá ido el desconocido al que estaba siguiendo? Con las alas, podría planear sobre el antiguo puente y averiguarlo. Yo no me pondría encima basura del suelo. A saber dónde ha estado eso. Muchas noches, ah. Fénix narraba historias de un genio. Un inventor llamado Dédalo y sus alas extraordinarias. Puede que alguien copiase su diseño, musito Fénix. Basura. Anda. ¿Y si están malditas? Vale, hay que intentar ir para allá. Vamos a intentar escalar la montaña. Aunque va a estar jodido. ¿Qué pasa? Tío, ¿qué me ha pasado? He muerto. Vale, pues por ahí no se puede. Me da ni que no. Vale, pues... Vamos a hacer una cosa. Eh... Podremos llegar... Creo que no, eh. Me da... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir por aquí y cruzamos ahí arriba ese puente. Vale, que está un poco hecho un mojón, vale, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno. Creo que me pasa un poquito con el brillo, eh. Porque aquí como que se ve muy brilloso, ¿no? Me da la sensación. Me pasa un poquito con el HDR. Me venía un poco arriba. Y... Veis aquí como que... Es demasiado... ¡Eh! ¡Hola! ¡Puedo hacer sprint! ¡Bueno! Claro, con el rayo de Zeus. Claro, pero gasta esto que flipas de sprint, claro. De resistencia. Pero mola, eh. Mira, mira cómo corre. Mira cómo corre el chiquillo. Vale, vamos a ver. Despacito. Y con tranquilidad, eh. ¡Vamos! Me cago en su tía. ¡Uf! Justo. Vale, eh... Va a haber un problema, eh. Dime que llego... Va a estar jodido. Nada, creo que llego, eh. Llego sobrado. Vamos. Vamos. Vale, justito. ¿Qué ha pasado? Eh... Bueno, estoy aquí todavía, eh. No es por nada, pero... Podría subir, compañero. Vale. Vamos para allá. A ver qué pasa aquí. Tendría que ir pillando de esto, pero como os quiero enseñar el juego... Y yo sigo así de cabezota, gente, pues es lo que tiene. Pero vamos, que me voy a encargar estos cochinos, jabalíes, lo que sea. Rápido. Ahí está. Ah, nada por culo. ¡Ostras, mira! ¡Hay ulti! Bueno, ulti en plan... Parry me refiero, ¿vale? Le echo un parry... Al... Al marrano. O sea, la das así... Y la puedes hacer con un parry. Es como una especie de escudo. Yo también es que soy muy listo. Yo he dicho ulti. Eso también, ¿vale? Pero bueno. Eh... No sé para dónde que ir. Además es por aquí, eh. Vale, aquí se va a liar. No sé si es por aquí... Creo que es por allí, eh. La verdad es que... Creo que es por allí. Me mira si es por aquí arriba, eh. Un momentito. A ver... Y si eso, ahora combatimos con eso. Pero vamos. Como digo, tampoco me quiero alargar mucho, ¿vale? Porque quiero que el vídeo sea más o menos... Me arredona unos cuarenta minutitos o cosas así. Para que lo veáis. El juego. Pero está muy guapo, eh. Muy bonito, eh. Vale, ¿qué hay por aquí? Eh... A ver... Oh. Vale, ese tío pinta mal. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. A lo mejor si me acerco con cuidado. Bueno, ese que... Agacharse. Vale. Sigilo. Vale. ¡Oh, Dios! Vale, con sigilo te lo carga. Bueno, si lo haces bien. Vale, son brazaletes, ¿no? Esos brazales... Los he visto en algún dibujo. Pero no puede ser. Sí podía ser. Heracles, el más temible de los mortales y asesino de bestias, desafió a Hera y consiguió lo imposible vistiendo esos brazales, que ahora... pertenecían a Fénix. Ha sido pura suerte. ¡Ojo! El que buscábamos. ¡Basta! ¡Aquí estoy! ¡Enfrentaos con alguien que vaya armado! Eh... Me va a dar una paliza. Bueno, los malos también te digo una cosa. Son un poquito raros. Bueno, una montaña de tortugas. Así que, Fénix, tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles... ¿Por qué haces esa cosa tan rara con la voz? ¿Heracles? Sí, eso. Se supone que hay que pronunciarlo así. Te vas a asfixiar contando trapalenguas. Vale, vamos a matar a esto. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No me lo recuerdes. Vale. ¡Epa! ¡Ostras! Vale, se va cremando gorgona, eh. ¡Oh, Dios! ¡Me la cargo de una con el hacha! Está tocho, está tocho el hacha, eh. La carne humana, marmorea y congelada en el tiempo, la granada palpitaba desafiante, llena de vida. Ah, se supone que he hecho una granada que no me ha tirado. Los mejores poemas se centran en ese tema. Vale, se supone que tengo que ir por aquí, pero la cosa es, gente, ¿por dónde entro a la tortuga? Vale. ¡Me muero! ¡Buah! Cúrate. ¡Uf! Ah, vale, si te bajas mucho la resistencia te mueres, creo, eh. Por eso no hemos muerto antes. Eh... Eso me pregunto yo, tío. A lo mejor pulsar... Espérate. L1... Por los dioses, creo que podría levantar una montaña. ¡Oh, Dios! Claro, y esto lo tengo que poner... Ahí. Ah, vale, y esto, ¿no? Lo llevo... Espérate, espérate. A ver, ¿cómo se coloca? ¡Me cago en todo! Ah, vale, ahí. Ok, tenemos uno. Eh... ¿Pillamos esa piedra? Una piedrecita que haya por aquí, así en algo guay. Ah, este. Vale. Eh... Lanzar calibre... Ah, vale, mantén. Ahí, ¿no? Vale. Vale. Y... ¿Se ha abierto, no? Vale. Tenemos uno. Vale. Y ahora sí. Ahora sí, vale. Ahora se ha abierto. Vale, vale, vale. Que... También tengo una cosa. Yo soy un poco torpe. Te salvaré. Lo prometo. Vamos para allá, venga. Vale, hacemos esto y yo creo que lo podríamos dejar ya por aquí, ¿vale? Yo creo que habéis visto bastante del juego. Ya si os mola y todo, pues... Lo continuamos. A ver si lo he entendido. En vez de acercarse al templo de Apolo para hablar con el oráculo, Félix sale corriendo tras un desconocido... Félix, que era muy buena persona, se propuso ayudar al misterioso desconocido. Pero sin olvidarse de que estaba cada vez más cerca del templo de Apolo y de encontrar una solución a la terrible maldición que había caído sobre su hermano y el resto de soldados. Ah, vale. Esto se mueve así. Qué gran idea aprovechar la narración para eliminar mis errores. Zeus, que era muy buena persona, convirtió en mosca a su primera esposa y después se la comió. ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia visitando a su hermana. Uy... Soy un poquito cabronsete, eh, las cosas como son. Eh... Ok. Lo ponemos aquí. Shit. Vale, soy un poco torpe, eh, las cosas como son. Ya estáis dando cuenta. No es que se haya aquí el más... ¡Listo! Madre mía, espérate. Tranquilidad. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Va, vale. Se puede empujar. Perfecto. Así. Sí. Ahí. Vale. Lo que pasa es que van a ver un poco torpes, chavales. Es lo que hay. Eh... Vale. Activamos esto. Ok. Activamos esto también. Ok. Esto se supone que lo cojo así. Y lo lanzo tal que allí, ¿no? Me cago en la leche. A ver. Vale. Este se puede mover. Vale. Tenemos uno. Eh... Ok. Hay que coger ese. Oh. Madre mía. Esto mola. Vale. Llegará. No. Uf. Mamma mía. Casi se cae. Espera. Eh... ¿Puedo saltar con esto? No. Espérate. Aquí creo que sí que lo puedo llegar. Lázalo. Madre mía. Espérate. Vale. Un poquito más para arriba. Llega. Perfecto. Madre mía, tú. Oye, pues me mola el tema de los pulls de este juego, eh. Está bastante guay. Vale. Ahí creo que es el final ya. Eso es un arco, ¿no? La marca de Itaca. La marca de Itaca. Bueno, esto de que al final no sé yo qué decir, eh. Vale. Oh. Ostentar el poder requiere algo más que un buen juego de piernas, criatura. Podrás controlarlo. ¿Quién eres? ¡Da la cara! Vale. Creo que hay que darle ahí, eh. ¿Cómo funciona el arco? Vale. Así, ¿no? ¡Hostia! Tiene el tema de los gatillos. Adaptativo de la play, esto. ¡Qué guapo! Vale. Activamos esto. Tengo que darle aquí, ¿no? Vale. Yo también es que soy un poquito malito, eh. Y se supone que se baja esto, ¿no? O no. Vale, entiendo. Dos de los objetivos parecían fáciles de alcanzar, pero el tercero necesitaría de un maestro arquero. Vale. Quédale. Los críos de ahora juegan a las conchas, saltan piedras, miran a la pared, son hiperactivos. ¿Cómo le doy? Lo dice el dios incapaz de comprometerse con alguien más de una semana. ¿Cómo le doy ese de allí? Espérate. Tiene que haber aquí alguna cosa, eh. ¡Ah! ¡Flecha de Apolo! ¡Ostras! ¡Que la madre! ¡Que la controlo yo! ¡Ah! Tomás por culo, vale. Ahora sí. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo, tú! Vale. Esto se supone que habrá que abrirlo para algo, también te digo. Pero como que ahora mismo ha pasado un poco, eh. Si no es primordial. Vamos a verlo ya. Ya que estamos, que... Vale. Supongo que habrá que hacer flecha de Apolo. Y aquí adentro habrá algo, ¿no? Vale, espérate. Eh... Flecha de Apolo... Para arriba. Es que lo veo, tío. La flecha de Apolo es un poco culo, eh. También os digo ya que es un poquito culo. Ajá. Vale, vale. Ah, vale. Vamos a intentar hacer una cosa. Si hago así. No, eh. ¡Ah! Lo he visto, 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 lo he visto. ¡Lo he visto! Ahora sí. Vale. Bueno, pues ya lo sabéis cómo se abre, eh. Un poquito complica ello, pero bueno. Bueno, en verdad era fácil lo que... Simplemente era ver dónde estaba el... El cacharre ese, ya está. Ok. Bueno, vamos por aquí. Es que a mí siempre me gusta coger todo lo secundario. Tengo esa costumbre, gente. No sé si esos cristales se pueden coger, pero bueno, ahora mismo eso sí que es verdad que vamos a pasar. Vale, aquí estoy que activarlo. Aquí cae... Ok. Esto hay que romperlo, ¿no? Toma por culo. Vale. Y... Eh... No, espérate. Esto se cogía... ¿Cómo se cogía esto? ¿Cómo se cogía esto? ¡Ay! Ah, vale, aquí. Vale. Coloca uno... Y este muévelo... Aquí. Vale. Vamos a pasar por aquí. Vale. Y llegamos... A otro rayo de Zeus, ¿no? Sí. Más poder, puede ser. Podremos ahora volar. Vale. Ahora conocemos unos Super Saiyan aquí. Sí. Segundo rayo de Zeus. ¡Buah! Como que tenemos ahora más... Más rayo, ¿no? Más poder, no sé... Ni idea. Vale. Vale, se ha... Se ha tapado. Con la agilidad de Aquiles. La velocidad de Atalanta. El ingenio de Odiseo. Y la fuerza de Heracles. Fénix estaba listo... Para enfrentarse... A lo que le deparase el futuro. Ok. ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte. Jeje. Sé un poquito... Ingenuo, eh. La verdad. Me cago en todo. A ver. Casi he llegado al oráculo. La resolución de Fénix de salvar a sus camaradas y a su hermano era férrea. Quiero mirar... Ah... Vale, vale, vale. Ya sé cómo va. Vale, ya sé cómo va. Vale, hay que darle al menú. Vale, 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 vale. Ok. Pues gente. Los dejamos por aquí. Espero que les haya gustado estas primeras predicciones de... Bueno, de este juego. Que es Inmortal Fénix Ring. Creo que se llama. Y... Gente. Ya sabéis. Si os gusta y queréis que haga serie. Dejaros un licazo. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta que si dejáis un licazo. Es para hacer serie, serie. Y que la vayáis a apoyar. No me seáis... Me el uso. Y después... Me la dejáis ahí a media. ¿Vale? Ya sabéis. Que yo le meto cariño. ¿Vale? A la serie. Pero... Hay que darle constancia. ¿Vale? No me la dejáis después abandonar. ¿Vale? Entonces eso. Si queréis serie. Petadlo like. O ponedlo sobre todo en los comentarios. Y yo empezaré a grabarlo. Y si no. Pues mira, lo hacemos en directo. ¿Vale? Y poco más. Espero que hayáis disfrutado el... Bueno, el vídeo. Voy a decir directito. Y nada. Muchísimas gracias por verlo. Un saludito. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Vibri.